Voy a reír Voy a gozar y vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una ruta puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida Hay que vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la Eso Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si duele una pena se olvida La, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente Voy a reír, voy a bailar Pa' qué llorar, pa' qué sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír Voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre pa'lante, no mires pa' atrás Eso Mi gente La vida es una Voy a reír Voy a bailar Voy a reír Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la La, 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 la Enrique Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesias La, 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 la La noche en la que te suplico Que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, llenar contigo Una noche loca, ahí va a ser tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, llenar contigo Una noche loca, con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Una noche loca Ay, besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Es que no puedo ¿Por qué no puedes? Ey, mira pa' todo mi gente El caimán está con ustedes Pepito, patones y menos Recetas del mundo latino Pa' gozar Y te lo digo yo Pa' qué Pa' mover Es que no puedo Es que no puedo Es que no puedo Ey 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 ¡Ay, ay! ¡Vá, déjame! Es que no puedo ¡Vá, déjame! Aunque si nos alejamos Solo un momento Este tiempo me parece Tan eterno Aunque si nos alejamos Sin un llanto Por la calle nos buscamos Como locos Lo que ves ahí Esperando que te llame al teléfono Busca una razón Que nos haga estar juntos Ya de nuevo Creo es lo mejor Dejarnos atrás Los días amargos Te ruego mi amor Abre el corazón Y dame otra oportunidad ¡Ay, ay, ay! Y que la vida Recomience ahora ¡Ay, ay, ay! Que no he dejado Nunca de pensarte Que vivir así es tan triste ¡Qué gran soledad! ¡Qué gran soledad! ¡Ven! ¡Hey, muchachos! ¡Vuelve a empezar! Y si el tiempo te engaña Y tus años no alcanzan En el fondo del corazón Queda una esperanza Y si tú nos hemos herido Como enemigos Somos astros que giran y giran Buscando un destino No quedes ahí Esperando que te llame al teléfono Busca una razón Que nos haga estar juntos Ya de nuevo Creo es lo mejor Dejarnos atrás Los días amargos Te ruego mi amor Abre el corazón Y dame otra oportunidad ¡Ay, ay, ay! Y que la vida Recomience ahora ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Que no he dejado Nunca de pensarte ¡Ay, ay, ay! No Que vivir así es tan triste ¡Qué gran soledad! ¡Qué gran soledad! ¡Ay, ay! Y que la vida Recomience ahora ¡Ay, ay! Que no he dejado Nunca de pensarte ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Que vivir así es tan triste ¡Qué gran soledad! ¡Qué gran soledad! Escúchame, escúchame, escúchame Ahora te hablo yo Mira que no te quiero, mami No le pongas condición Que tú lo sabes Si tú sabes que estás chicala Y no te quiere ya van a No la llores, no la llames Vivo así lo que no hay más Abrázame, lo que pasó, pasó, pasó Ay, papi, quieres solo rumbear, papá Abrázame, ese amor no queda nada Da la media vuelta, no fui yo quien salió Contándolo Contándolo Abrázame Oye, Jaime Si tú quieres un consejo, mira, te voy a dar Abrázame Que la vida Recomience ahora Ya tú sabes, mira, que se va pa' allá Abrázame Esa niña no te quiere, quiere Ay, no te quiere, para Abrázame No la llores, no la llames Y vacilón, y vacilón, y vacilón Que no hay más Abrázame Hay que vivir así tan triste Ay, que tan solo mira, no puede estar Acercarte Abrázame Que gran soledad Oh no, 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 no Abrázame Abrázame Lévame a bailar esta noche y dame tu boca En esa boca que es mía, dame A mi vida no Tú no sabes que sin ti no duermo Sin tu cuerpo entre mis brazos Sin tu cara entre mis manos Que vivir así es tan triste Que gran soledad Que gran soledad Yo vengo de Cuba Con mi gozadera A recogerse con lo grande Que llevo la escuela Yo vengo de Cuba Con mi gozadera A recogerse con lo grande Que llevo la escuela Yo vengo de Cuba Con mi gozadera A recogerse con lo grande Que llevo la escuela Jugando con mis salsa, juego de tu hogar, con mi gozadera, a recogerse con los grandes, que llegó la escuela, que llegaron los catalanes de La Habana. ¡Hey! 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 ¡Sí! ¡Eh! ¡ vigilante! ¡Gracias!